...el retraso involuntario en la llegada de destino. A continuación, y de acuerdo a las normas internacionales vigentes, le solicitamos presten atención a los datos técnicos y de seguridad del buque, y sentados por potencia. Es decir, había una estrellas... Anotemos esto. Había una estrellas, emince, te estás conteniendo. Tengo que averiguar varias cosas, cuántas me salen. Me estoy conteniendo a ver si me compran un parco, o a ver un mejillaje. Bien. Please don't know KB, the contact information, the contact information, or contact. Thank you, and have a next trip.